¡Vamos al final! ¿Es esto el centro del planeta? ¡Regoberto, mira! ¡Ether Turbo ha recibido! ¿Por qué sí? ¡Es, Rehoberto! ¡Encontré esto por el camino! ¡Guardia Imperial recibido! ¡Aquí! ¡Es, Rehoberto! ¡Remedios recibidos! ¡Regoberto, lo encontré! ¡Materia escudo, ya ves tú! ¡Es, Rehoberto, encontré esto! ¡Poción X! ¡Es que ya no necesito nada! ¡Os podéis quedar las cosas si queréis! ¡Agárrate a esto, dice! ¡Megatodo! ¿Qué narices es materia megatodo? ¡Mierda! ¡No están bien ordenados! ¡Pues, ¿dónde está Megatodo? ¡Todos los efectos en cada acción! ¡¿Qué?! ¡Ahí vi, me puedes explicar qué es esto de Megatodo? ¡Todos los efectos en cada acción! ¡Megatodo! Pues no sé ¡Ah! Pues tampoco me sirve de nada, la verdad Pero bueno, te la voy a poner porque... Es que mira, lista de habilidad Atacar todos Por cierto, a este le voy a poner fulminar a todos Tampoco lo recuerdo No sé, es extraño ¿Y tú? ¿Qué me das? Dame tu amor eterno ¿Qué? ¿No me das nada? Ah, vale Por cierto, historia ¿No has encontrado nada por el camino? ¡Oh, de acuerdo! Aquí hay pero, Berto Materia a contar ¡Wow! Aunque ya tengo tres Pero, gracias Pero yo sé quién la encontró De modo que es mejor que me la devuelvas Cuando termines de far Sí, te las doy ya mismo, si quieres Tengo tres y no las voy a utilizar Así que... ¡Vamos ya! Venga, todos ¡Dados prisa! ¡Maldita sea! ¿Otra vez? Deja de decirlo como un niñato No puedes decir ¡Salid! O algo así ¡Salid! What the fuck? ¿Qué? Que alguien me lo explique Mirad el número Vienen a por todas Roberto, tú vas primero Esto ya lo he leído otra vez Yo he leído por aquí también Pero no sé No sé por qué lo leo otra vez Pero ok Calla, estúpido No sería bueno para las fotos Si todos vuelven Fably tiene razón Tú vas primero con dos de nofotos Estos atraparemos más tarde Es como un ensayo Antes de la carrera ¿De verdad? Sí, una carrera de prueba Jeje Me parece bien Es probablemente más divertido Que luchar con Sephiroth Está aquí abajo Tiene su gracia Esto puede ser divertido Como pasatiempo Ya vienen Ya están en el suelo A nuestro lado Roberto, decílete rápido Si no me dejáis Y ya está No tengo que decir nada Todos Más tarde What the fuck Salid Todos Más tarde Sí, más tarde Es genial De verdad Ojalá tuviera voces Este juego Y pudiéramos ver Esos estupendos Fails de traducción Con voces Hubiera sido genial Allí voy O Iris era un niño Muy especial Con voces Es que hubiera sido genial Eso Me da ganas de doblar Este juego en plan Fun y todo Es que molaría un montón Y luego Y luego Alguien que hackee el juego Le puede meter Las voces ¿Sabes? ¿Puedes saltar? Y podríamos jugar A un juego Con tu voz Mayo O sea Podríamos jugar A FNF 37 Con tu voz Sería genial ¡Auch! ¡Auch! Molaría Pero sería un trabajo Bastante complicado De hacer La verdad O sea No complicado Sino que Se tardaría muchísimo Y mucho esfuerzo Bueno Vamos a acabar Esto de una vez Por todas ¿Cómo saltan? Solo tienen que estar pasando Viva ¿Dónde estamos? ¿Un parque de tracciones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Génova? ¡Ya viene! Nunca he entendido Que son esas cosas Que tiene negras Parecen Es que parece Como una calavera gigante Y los ojos Ahí negros Pero Es que ahora se ve diferente No sé Es extraño Toma gran viento Madre mía Madre mía tú Que palices Acaba de comer En un segundo Pobre bicho No sé ni pa' qué sabes ¿Eh? ¡Dios! Por nada Ha estado bien El super voz Importante de historia ¿No? Deleteado En un turno En un turno Ha sido un poco absurdo Se supone que ahora Son más fuertes ¿No? Porque he vencido las armas Y tengo máximo nivel No entiendo nada ¿Por qué ¿Por qué dura tan poco? Para ser sincero Yo los recordaba Más fuertes Estos voces Bueno Más fuertes No Pero Sí que aguantaban más El molinete De Dark Souls Luz Una luz ¿Qué es? ¿Es una luz sagrada? What the fuck Seguramente lo que haré Será cortar La otra vez que hicimos El final del juego Lo cortaré Y pondré solamente esta Para no tener que leer Dos veces los mismos diálogos Ver las mismas escenas Y demás ¡Maldita sea! ¡Fablet! ¿Qué? ¿Así que todo el mundo Está junto de nuevo? ¡Uk! ¡Sephiroth! ¿Por qué están todos Moviéndose hacia lo loco Y oscurito está todo quieto Todo relajado Como si no fuera con él la cosa Míralo ¿Qué pasa? ¿Te mola el dolor Que te está haciendo Sephiroth? ¿A que sí? Está disfrutando Por eso no se queja Ni se mueve ¿Es este El verdadero poder De Sephiroth? El poder emo Mi cuerpo No puedo controlar Mi cuerpo Mis patas delanteras Mis patas traseras Mi cola está a punto Mi cola está a punto De desprenderse Definitivamente Esto no es bueno Ya está muy alejado De nuestra sociedad What the fuck Está muy alejado De nuestra sociedad No, no sé si puede seguir Rigoberto 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 Uc, uc Ahí Está ahí Sí, ya lo veo Rigoberto Sagrado Sagrado Está ahí El santo Está brillando ¿Qué se han fumado? El santo Está brillando Uc, uc Es un mono La oración De Pascasia Está brillando Sagrada luz Pascasia También es acabado ¿Esto aún no es el final? Yo diría que sí Gracias por dejarme cambiar el orden Hace un partido de tres Pues Bazongas Leóncio Y Fable Me niego completamente A usar a cualquiera De estos dos Madre mía Nivel 79 ¿En serio? Avergüenzate Tío No me voy a molestar Encularlos Ni siquiera Les voy a usar A estos LOL No me lo estoy creyendo Ese tiene que ser El mejor equipo del mundo Hace un equipo de tres Dice pues Os jodéis porque nadie Quiere ir con vosotros Venga, hasta luego Vayamos todos Urg No solo Pascasia Santo es la oración De Avalancha De Marlene Y de Dain Marginados Y de todos los habitantes Del planeta Me congelaron a tiempo Pero ahora siento Como si mi hora Habiese comenzado What the fuck Sephiroth Ahora te toca a ti Dormir entre eras Mejor no vuelvas a hablar Nunca más, ¿vale? Deja que hable yo Los recuerdos de Pascasia Nuestros recuerdos Hemos venido A contarte Nuestros recuerdos Venga planeta Danos tu respuesta Y a Sephiroth Para solucionarlo todo Eso, eso Danos a Sephiroth Que le damos la paliza De su vida Y se acaba todo ¿Habéis visto el pie de Tifa? Estaba un poco Proto ahí Qué dolor Pienso en la secuencia De los cinco Vale Esto lo dije la otra vez Pero como voy a Como he dicho Eso que voy a hacer A que voy a cortar Pues lo vuelvo a decir Que en este juego Te dicen que hagas Un par de cosas Para enfrentarte al buff Pero no es necesario En verdad Si no lo haces Es mucho más fácil Que si intentas hacerlo Es una gilipollez Simplemente Quédate con tus personajes buenos Ignora a todos los demás Y ya está Porque si te pones A cambiar de equipo A utilizar a todos Lo que va a pasar Es que vas a morir Es que vas a morir Quédate con los buenos Y ya está Preocupado Para los demás No Si le dices que sí Pues te cambia de equipo Pero pa' qué Semi 3 Eh Y encima falla GG Que no Madre mía Qué está haciendo What O sea No tenía Lo del banco Activado ¿Por qué? Yo creo que ya Debería estar muerto Aunque suena absurdo Pero Ah Todavía está vivo Pues muere Mira En este sí que se nota Que ahora es más duro Que antes Ay Y se ha muerto Justo cuando lo digo Vale En el combate final Mmm No voy a matarlo rápido Porque quiero que haga su especial Para que se vea Que la otra vez Lo maté antes de que le tuviera Tiempo de hacerlo Y fui en plan Wow Esta vez vamos a darle un poco de tiempo Para que haga su especial Y podamos verlo todos Esta canción es genial Tiene demasiadas versiones Pero mola Epic Music ¿Qué está haciendo? Esto es bichita Ah vale Se ha puesto muro Oye 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 Vale Atene que haber puesto el todo Esa mierda ¿Este solo tiene muro? A ver No te flipes Tío Que he dicho Que te voy a dejar Hacer el especial Pero tampoco te No te vengas arriba Vale Que te hago así No tengo sentir Configo Berto Sentir ¿Se puede sentir este bicho? No se siente Ok Ahora vas a hacer el especial ¿Lo puedo hacer? No No llegaré ¿verdad? Está volando Caballo pálido Esto no es lo que yo Quería que hiciera ¿Vale? ¿Ha hecho algo? ¿What? ¡Súper nava! Esto es lo que yo Quería que hiciera Bueno Mientras tanto Yo voy haciendo Ah no No puedo hacerlo Bueno Pues a disfrutar De su super ataque Y ir preparándome Para curarme Casi mejor Ahora resulta que Sefirot es físico Se sacó el doctorado En la universidad de física ¿What the fuck? Pluto Pero voy a quitar esto ¿Saturno? Júpiter Va un poco chueco esto No sé qué está pasando Wow Lo curioso de esto Mercurio Bueno Aparte de que manda Sistema solar A tomar por culo Lo realmente curioso De esto Es que te confirma Que el mundo De Final Fantasy 7 Es el nuestro Porque es el sistema solar Es muy curioso Eso De hecho Lo que Urban Fantasy 7 Lo vibró No hay No hay No hay No hay Bio No hay Sí P days Lo No hay Sí Lo O Es mirad el daño que ha hecho y tenemos personajes a máximo nivel es que es absurdo te vas a comer un ado de los vivos y luego te vas a comer uno negativo y tu lo sabes que poco daño ¿no? ¿por qué estás haciendo tan poco daño? interesante ¿qué narices está haciendo? romper dice hostias voy a hacer ¿dónde tengo que curar? ay dios mío ahora para encontrar una magia ¿dónde tengo? cometa ¿qué es esto? ¿qué es esto? magia de hielo fuerte causa de tensión ¿what? ¿magia de fuego? ¿esas materias tú? zafiro quiero probar esas materias ahora a ver si no se muere como me sobran voy a buscar un megalixir que más da flama desde luego tiene que ser la primera ¿y si hago gesto? ¿puedo imitar flama? hombre está guapo aunque hace una mierda de daño quiero ver la congelación también o congelar o como sea hechizo muerte nooo me ha quitado de prisa y he regenerado pues pongo que he regenerado otra vez a ver si quiero no me puedo dejar de tonterías invocar los caballeros y ya está pero que estoy viendo ataques que no había visto como este por ejemplo profundo tornado brutal escudo última pues nada ya he visto todo lo que tenía que ver vamos a atacar no tiene prisa aquí prisa ah que se ha muerto garganta profunda dios que bueno eh es más o menos de la misma época eh los juegos el final fantasy 7 y el metal gear solid más o menos son de la misma época madre mía bueno al menos hemos podido ver el ataque especial esta vez un par de atacas que no conocía me han pillado por sorpresa el flama y el congelador o congelación o lo que sea a lo mejor si los conocía pero no me acordaba la verdad mira mira yo fui que bueno eso es todo lo que hemos podido hacer espera que pasa con lo sagrado que le va a pasar al planeta eso no lo sé eso no lo sé no depende de lo que sea el planeta tienes razón así porque sí hemos hecho todo lo que pudimos venga todos no tiene sentido pensar en ello dejaremos aquí todas nuestras preocupaciones vamos a casa con orgullo menos tú oscurito tú puedes tirarte de cabeza hacia abajo nadie te va a echar de menos que ha pasado pobre oscurito lo puedo sentir que si a él le mola que le diga esas cosas ese emo y tal es su rollo le mola todavía está aquí todavía regoberto se está acudiendo regoberto viaja en una tardis esto ya se va acabando te voy a cortar en rebanadas es que es genial esa descripción corta rebanadas suena tan violente hasta nunca bueno si eso hasta dentro de un par de días que jugaremos a crisis core y te encontraremos allí debe de ser alguien muy disto para manejar un par integral de ese calibre what? se fizará que los hombres de verdad luchan sin camiseta what the fuck es que en verdad sefiron no lleva camiseta lleva la capa esa atada con unas sombreras pero no lleva camiseta en verdad la cabardina y ya la corriente de la vida hinchazón dios que te pasa en la cara es un macho pecho pelado cara barbie what the fuck mira esos píxeles creo que empieza a encender una respuesta del planeta la tecla prometida los pendientes de tifa de fonds rojos creo que me pondré a encontrar allí con ella sí vamos a verla son blancos la pendiente de tifa eh ¿dónde está la gente? eh me alegra que estéis bien todos parecen estar bien también what pero ¿qué vamos a hacer ahora? sagrada empezará a moverse pronto eso significa que este lugar o fuerte no me falles ahora aceptémoslo sé si no puede ser un macho pecho peludo ibérico de pata negra allí me puede buscar alguna imagen de tifa a ver si tiene los pendientes blancos o no porque no me suena que tenga los pendientes blancos podéis mirarlo en alguna imagen en google o algo que brado maldición en el harto es que no me suena a nada, de verdad la voy a mirar luego yo también ¿la florista? sí, niña, es la florista la florista roja del espacio exterior de 8.000 metros de diámetro vale, parece que me lo han mandado al whatsapp baby pero lo voy a mirar luego, ahora no puedo abrirlo sagrado no entiendo muy bien de donde sale sagrado, o sea, venía en línea recta y se para justo aquí a mí no me timen, Midgaret no se puede ver de este cañón cosmo es imposible a no ser que el planeta sea plano y ni aún así la distancia sería demasiado grande es que no se puede ver ahí se han columpiado mucho espera un momento ¿qué le va a pasar a Midgar? no podemos dejar que esto suceda he hecho todo he hecho que todo el mundo se refugiará en los suburbios pero de la forma en que están ocurriendo los acontecimientos es demasiado tarde para sagrado meteorito se está acercando al planeta sagrado está teniendo el efecto contrario olvídate de Midgar nos tenemos que ocupar del planeta ¿qué es eso? eso es la hinchazón la famosa hinchazón ¿qué diablos es eso? la corpete vital porque ya no le da mal hinchazón o la va más se acerca la gente mirando tan tranquilo ¿sabes? ¿no te daría yo yo ver algo así? es que brilla las cosas frichantes atraen que somos polillas ahora wow eso sí que brilla 500 años más tarde 500 años más tarde 1 2 2 2 2 2 3 6 Lo que yo no entiendo es cómo coño Pueden haber crías de esta especie Si el único superviviente era el Ananaki ¿Cómo ha tenido descendencia? Esofilia Lo que quería hacer Ojo, ¿no? Es que es extraño, de verdad Efectivamente What the fuck Esas voces Bueno Pues hasta aquí hemos llegado Esto ya sí que no lo puedo quitar Nada más que añadir Otro juego acabado Espero que lo hayáis pasado bien Y tal Se acabó Exactamente Y nada más que herir, la verdad Esa la verdad Y nada más que herir, la verdad Gracias.